¿Qué es la gestión y navegar? Tiene que largar todas las velas y conseguir la máxima velocidad. Yo creo que sí, que son unos mercados complicados, sobre todo son unos mercados diferentes porque la ecuación de a qué responden los precios de los activos es distinta en los últimos años y luego si tengo oportunidad explicaré por qué. Yo creo que tiene quizá dos respuestas. Una porque me encanta la economía. Yo soy de los raros que hicieron económicas gustándoles la economía y queriendo aprender economía. Recuerdo que con ocho años, en la primera crisis del petróleo, cuando en la televisión nos abrazaban a aquella historia, le pedí a mi padre que me comprara un libro sobre el mercado del petróleo. Debo ser muy raro. Y la segunda porque es un reto. Soy capaz de batir al mercado, soy capaz de aportar algo. Y bueno, se me olvida una que dentro de gestor de fondos es muy importante, que es darle alegrías a los clientes. Si a través de tu gestión puedes hacer que los clientes protejan su capital, lo incrementen y tengan esa satisfacción, pues mi trabajo y los esfuerzos eran bien empleados. Ambos. Ambos. Yo creo que para entender los mercados necesitas cuatro tipos de análisis que son los que a lo largo de mi carrera he tratado de incorporar a mi bagaje y además creo que son los que te permiten enfrentarte a los mercados con mayor éxito a medio plazo. Uno es el análisis fundamental, que en mi caso es macro porque yo no hago análisis de compañías. El otro es análisis técnico, que te permite optimizar el timing de la entrada y salida en el mercado. El otro es el análisis cuantitativo y por eso hice un curso de posgrado ya bastante avanzada a mi etapa profesional, porque te permite evaluar los riesgos, aunque los análisis cuantitativos descansan en una serie de hipótesis que no son exactamente ciertas, si te permiten entender mejor los riesgos de mercado y otro sería el análisis de flujos, que aunque está parte incorporado en el análisis técnico, el análisis de flujos, lo que te dice es que está haciendo la gente, que es importante. Bueno, los dos me interesaría muchísimo, no sabría quedarme con ninguno de ellos en particular. Yo creo que los fondos macro tienen mucho de value, porque tratan de identificar cuál es el valor de las cosas, no a nivel de compañía, pero sí a nivel de bonos, o a nivel de divisas, o a nivel de índices, o a nivel de países. Y por tanto en eso me parezco mucho al interés que pueda tener Warren Buffett. Y por el lado de George Soros, posiblemente haya sido de los mejores gestores de retorno absoluto. Luego los dos me interesaría muchísimo. Aquí sí diría dos cosas. La primera, que todo el mundo intente identificar, voy a tratar de no ser técnico, cuál es su perfil de riesgo. Voy a explicarlo de una manera más sencilla. El perfil de riesgo se puede poner en ecuaciones, lo cual es absurdo, o se puede medir de la siguiente manera. ¿Con qué pérdidas puedo convivir yo? Y en función de las pérdidas, medidas en porcentajes o en euros con los que uno pueda convivir, sale luego una distribución de activos determinada. Si uno es muy averso al riesgo, es decir, no le gusta nada perder, pues tiene que estar en productos más conservadores y de protección de capital. Si uno convive con pérdidas del 30 al 40%, posiblemente la renta variable sea el activo en el que hay que estar. Pero tampoco siempre. Tampoco siempre. Hay veces que las cosas están muy caras y no hay que estar en nada. Yo, por ejemplo, este año decía desde enero que había que estar en cash, que los bonos estaban muy caros y la renta variable también. Es verdad que también lo decía el año pasado, ¿no? Para poner dos muestras en las que una acierto y el año pasado no acerté. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video